Y al través del parque de Don Cerdano. Oye, estamos preparando la comida de mamá. Que es un zancocho que los niños huérfanos de la guerra jamás se lo volvieron a comer. ¿Por qué? Porque fueron desplazados de sus tierras. Y estamos preparando la comida para las madres también. Yo lo hago con mucho amor. Me siento feliz cuando veo que ellos están deleitando ese almuerzo. Ana, ¿qué le gusta a usted que le regalen en el Día de las Madres? A mí, el amor y el acompañamiento de toda mi familia. Y mis compañeras que son madres de la Candelaria Teresita Gaviria. Que se encuentran en este momento acá. Juan Mosca y la Alcaldía de Medellín. Que nos han colaborado en esta preparación de la comida de mamá. Perfecto. Hablamos con algunas mamás antioqueñas para saber qué les gusta. Y qué no les gusta que les regalen en el Día de las Madres. Entre las cosas para regalarle a mamá están bolsos, accesorios y artesanías hechas por los niños. Que nosotros hacemos algo que salga de nuestro corazón. Algo hecho a mano por nosotros mismos. Es como devolverle todo lo que ellas nos entregan. En un regalo así, artesanal. La mayoría de las madres coinciden en que elementos del hogar no son para regalar este día. Una licuadora, un juego de ollas. Para hacer oficio, como perezocitos, ¿cierto? Un papel, un escoba o ponerlas a hacer oficio, pues sería el colmo ese día. Para los hijos que quieren un regalo exclusivo para sus madres, hay boticarios para las mamás. Recetas médicas de lo que necesita, confianza, serenidad y fortaleza. Una carta creativa y el cantaletario. Una varita mágica. La recopilación de todas las cantaletas que todas las mamás nos han dicho. En el momento que nos dijeron no las entendíamos, pero ahora sabemos cuál es el aprendizaje que había atrás de cada una de esas cantaletas. Siempre encontraremos madres que reciben de todo. Lo importante es pasar momentos de calidad. Yo recibo cualquier regalo. Soy una mamá muy agradecida. La comida de mamá, un espacio de encuentro en torno al alimento, es una de las tantas actividades de mayo por la vida. Hoy, 9 de mayo, es el Día de la Madre Ausente. Y yo me quedaré muy pendiente de esta rica comida. Y ustedes continúen con más información allí, en Teleantioquia Noticias. ¡Gracias!